bienvenidos al canal de dividendos méxico yo soy renal rivero y estamos empezando un capítulo más de la serie al camino del millón se empezó en enero de dos mil veintiuno y este es el episodio número 15 referente al mes de marzo hacer el camino del millón es donde yo comparto mi portafolio de inversión a través del abuso de valores de forma pública comparto públicamente que todos los movimientos que yo hago todos los meses dependiente si son meses positivos o negativos y espero que eso pueda servir para ustedes con una forma de inspiración en el caso de los meses positivos y también como un aprendizaje una especie de alerta para los meses negativos entonces las empresas que yo comento que durante el episodio durante el vídeo no son recomendaciones de inversión si no usen eso todo lo que voy a decir aquí siempre como una inspiración como yo comenté para que los que aún no empezaron puedan empezar y los que ya empezaron cuando también mejorar su forma de inversión marzo fue un mes de ligera recuperación para las empresas extranjeras yo siempre comparo aquí usando dos 20 marcos son dos dos bases de comparación que es comparando el portafolio de dividendos méxico con el índice de sp500 de eeuu que es el principal índice hoy y también con el índice de méxico entonces vamos a ver aquí en la pantalla los rendimientos el rendimiento de portafolio de dividendos méxico de punto 97 por ciento positivo del sp500 un 3.79 todos están positivos en el mes de marzo y el ipc de méxico de 5.87 por ciento positivo y si durante el mes de marzo entonces es normal que mi portafolio tenga rendimientos no tan no tomas y digamos que altos o exagerados en comparación con los benchmark porque tengo como una mezcla que de empresas tengo una parte de empresas extranjeras otra parte de acciones nacionales otra parte de fibras una parte también caja todos los movimientos suelen ser en el portafolio más más equilibrados no tan fuertes como son en los portafolios del sp500 del índice y también del ipc méxico si vamos a los rendimientos anuales tenemos el rendimiento de dividendos méxico menos 5.03 por ciento del sp500 menos 4.80 por ciento y el ipc de méxico con 6.13 por ciento bastante positivo el ipc de méxico y los que tenemos inversión en empresas nacionales estamos disfrutando ahora posiblemente de posibles ganancias principalmente quien compró allá en 2020 tal vez también también en 2021 está con buenas ganancias o buenas plusvalías hace poco tiempo hace algunos meses o hace de uno a dos años había precios bastante atractivos incluso me arrepiento también de haber vendido algunas de las empresas nacionales que yo compré en 2020 2021 porque con poco de paciencia tuvimos la oportunidad de comprar a precios bajos y con poco de paciencia si podemos sacar ganancias de estas empresas aunque en méxico ya sabemos que no hay un gran número de empresas no son pocas empresas en méxico menos de 150 hay algunas fibras algunos de tf entonces de empresas como tal de acciones son pocas sí pero si hay muy buenas opciones de empresas empresas familiares empresas de las personas más ricas de las familias más ricas de méxico muchas y están dentro de la bolsa mexicana de valores aquí vamos a ver el portafolio al ser del mes de marzo vamos a ver que los títulos de las empresas son iguales entonces no hicimos movimientos ni de compra ni de venta el único cambio que en ese caso sería la cantidad de caja que tenemos un poco más ahora porque recibimos algunos dividendos durante el mes vamos a ver que algunos puntos destacar por ejemplo los rendimientos de las empresas mexicanas y acciones o fibras todos están con un rendimiento positivo todos con actual actualmente con plusvalía y mientras que el portafolio extranjero con acciones y tf de extranjeros algunos o la mayoría de ellos con un rendimiento negativo incluso con un rendimiento bastante negativo en algunos casos como lo que podemos ver de paypal principalmente y también de mercado libre estas dos empresas ya comenté también en otros episodios son empresas que yo ya compré pensando un poco más en el corto plazo aunque no no suelo hacer eso pues no es mi pues mi área de especialidad con vender y comprar y vender pensando muy en el corto plazo pero con esas empresas decidí mantener un poco más esperando ahí una recuperación o una pequeña plusvalía ahí en el momento de vender tenemos también los porcentajes aquí objetivos en esta parte de actual y variación de la meta entonces vemos aquí una diferencia bastante grande principalmente aquí en la parte de variación de la meta una alta concentración en empresas extranjeras y principalmente aquí faltando más más dinero aquí en caja siempre me gusta tener un dinero disponible para futuras compras y es justo en los aumentos de baja cuando sentimos aquí que está faltando aquí ese dinero no sabemos cuándo cuando va a ocurrir una baja pero lo que podemos hacer es prepararnos para cuando ocurra una porque sabemos los que invertimos a través de bolso de valores que es sólo cuestión de tiempo para que haya una baja tal vez un poco más fuerte tal vez no tan fuerte pero sólo que sea en el tiempo para que haya una baja y también sabemos que los precios de las acciones de las fibras no van a subir para siempre entonces tenemos la impresión que está subiendo y se va a mantener esa subida pero también sabemos que en algún momento esos precios o van a mantenerse o van a bajar temporalmente a largo plazo hay varios estudios que dicen que a largo plazo las acciones son seguras es una inversión segura pero cuanto más corto es el plazo pues menos seguro es entonces también tampoco promuevo estar haciendo muchos movimientos de corto plazo no las las empresas las casas de bolsas por ejemplo promueve mucho esa idea porque es así que ellos ganan sus comisiones a través de la cantidad de operaciones que nosotros inversionistas hacemos pero a mí por ejemplo me facilita más invertir en buenas empresas empresas grandes y esperar tener paciencia una vez falla un poco aquí en esa en esa estrategia como puede ver un poco del portafolio ahora también está un poco desequilibrado pero yo creo que aquí es cuando la mayoría tiene esa ventaja de invertir algo que conocemos tener paciencia esta vez esperar un momento mejor puede invertir poco invertir de ser constante en las inversiones en los aportes yo creo que aquí todos podemos hacer eso no también está la opción siempre que yo comento de etfes yo tengo aquí por ejemplo un etf que pueden ver del voo que es uno de uno de los etfes que aplica el s&p 500 entonces pues una excelente opción para todos que queremos empezar a invertir o ya estamos invertiendo pero no queremos tal vez checar reportes no yo sé que muchos no quieren estar checando reportes de números puede ser para aburrido algunos realmente no no quieren que invertir pero no quieren estar en ese tema de checar reportes está la opción de etfes como el voo está el etf mexicanizado digamos el s&p 500 que el y uv peso pues hay opciones ahí para tanto para los que quieren hacer movimientos más constantes pero también del otro lado personas que quieren invertir pero no quieren ir tan a fondo en la parte de análisis aquí el portafolio es la prueba comprar buenas empresas y tener paciencia con ellas entonces aquí las mayores ganancias que yo tengo fueron buenas empresas que yo compré empresas que yo conozco y simplemente tener paciencia con esas empresas es de constantemente compra vende compra vende intentar como adivinar el corto plazo yo creo que no funciona al menos para mí yo creo que 99% de las personas tampoco hay muy pocas personas que van a conseguir tener ganancia con movimientos de muy corto plazo pero yo sé que es lo que llama la atención también porque te da esa falsa impresión de esa ilusión de riqueza rápida y vamos a los dividendos recibidos durante el mes de marzo tenemos aquí dos fibras dos acciones y un etf que nos pagaron dividendos tenemos aquí un dividendo de fibra cf de 709 puntos 64 pesos ya después de impuestos son los montos fibra nova 625.89 tenemos también grupo méxico pagando 86 pesos con 62 centavos microsoft pagando 41 pesos con 74 centavos y también tenemos el etf go pagando 66 pesos con 55 centavos son los primeros dividendos que recibimos en 2022 el total es de mil quinientos treinta y cuatro centavos mil quinientos treinta punto cuarenta y cuatro centavos mil quinientos treinta pesos con cuarenta y cuatro centavos y eso nos da que un promedio de quinientos diez pesos con quince centavos durante ese primer trimestre recibidos de divididos ya después de impuestos entonces si hacemos una comparación estamos ligeramente por debajo del del mes del año 2021 entonces la tendencia a eso lo que queremos a lo largo del tiempo es que estos dividendos crezcan no yo me acuerdo allá cuando empecé a invertir hace algunos años que se debía 100 pesos cada cada mes entonces para el portafolio que está ahora hay muchas empresas que no pagan dividendos tengo pocas empresas también lo que comenté en otros en otros episodios aquí del camino del año antes de tiempo más de 20 empresas en el portafolio muchas veces invertir en todas que solo por pagar y dentro ya invertía entonces a mí me daba la falsa impresión de que estoy recibiendo muchos dividendos lo que parecía bueno a muy corto plazo donde invertí prácticamente ya invertí prácticamente todas las fibras para que tengas una idea incluso sin un análisis todo solo por pagar dividendos ya pensaba invertir entonces como digo te da una falsa impresión que estás como parece que estás invertiendo bien porque estás recibiendo muchos dividendos pero el rendimiento como tal puede ser no ser bueno a lo largo del tiempo o entonces no sólo porque paga dividiendo la empresa es una buena empresa ni porque paga de viento un poco es una mala empresa entonces hay buenas y más empresas que pago o no pago dividendos hay que mirar un poco más allá que hay muy buenas empresas con que pagó un dinero pero hay muy muy buenas empresas también que no pagan dividendos y también como tengo fibras en el portafolio las fibras que pagan trimestralmente es normal que en meses que estas fibras hacen los pagos yo voy a tener un dividido más alto y en meses como tengo ahora también pocas empresas y no tengo empresas que pagan mensualmente yo creo que aquí vamos a tener algunos meses del año que no voy a recibir ningún pago a menos con esa configuración con ese diseño de portafolio y voy a tener meses que voy a recibir pagos más altos como está pasando ahora dos meses se recibe pago pero otro mes recibiendo un pago más alto los movimientos del mes de marzo son puros movimientos de recibimiento de dividendos aquí lo que podemos destacar son los montos que recibimos de dividendos y también son los impuestos que nos toca pagar aquí a través de esos dividendos recibidos ok entonces en caso de las acciones vemos aquí un pago de 10% sobre el dividendo una ley que empezó a ser válida a partir de 2014 todos a todos los dividendos que son distribuidos de empresas con utilidades a partir de 2014 nos toca pagar un 10 por ciento no gracias a enrique peña neto y aquí también tenemos un 30 por ciento de las de las fibras de impuestos para resultado fiscal de las fibras cuando es por reembolso de capital es exento de impuestos y también tenemos un 10 por ciento para empresas extranjeras independientemente si es epf o si es acción entonces como yo tengo el formato w8 bien de a través de gbm entonces me descuento primero un 10 por ciento allá en eeuu y todavía cuando llega a méxico también tengo que pagar otros 10 por ciento y eso es lo que ocurrió aquí por ejemplo en microsoft y bo son empresas que yo había pagado un 10 por ciento en eeuu pero también me toca pagar un 10 por ciento aquí en méxico por esa doble digamos que doble tributación yo creo que no está dando ventaja o menos enfocarse tanto en empresas extranjeras que pagan dividendos porque si paga dividiendo está ok pero si no paga también no hay ningún problema porque pensando mucho ahí es pensando mucho en esa necesidad de dividendos de empresas extranjeras yo creo que no está tan padre justo porque hay que pagar allá en estados unidos todavía hay que pagar también méxico y si no tienes ese formato vas a pagar 30 por ciento allá en dividendos de impuestos y después otros 10 por ciento acá o sea es demasiado impuesto entonces yo creo que no vale la pena menos enfocarse tanto en dividendos en el caso de empresas extranjeras vale obviamente hay empresas extranjeras que se pueden pagar un dividendo atractivo tal vez de 3 4 5 hasta un poquito más dependiendo de del precio que compras pero yo creo que no es la mejor estrategia hay muy buenas empresas ahí tal vez enfocadas en la más en crecimiento de que en dividendos que podemos aprovechar y eso fue lo que yo quiero durante el mes de marzo ahora quiero saber de ustedes deja aquí abajo en los comentarios cómo les fue en el mes de marzo en términos de rendimiento positivo fue negativo yo siempre comparto aquí independiente si fue negativo si fue positivo porque ese es el objetivo del canal también les inspirar a las personas es apoyar con información información que será útil para ustedes sale entonces les dejo aquí al final del vídeo las imágenes de rendimiento portafolio dividendos y movimientos durante el mes de marzo nos vemos en los próximos capítulos y un abrazo que nos vemos en los próximos capítulos